bienvenidos a mi gente a un nuevo video de CIEPONLINE.COM y el día de hoy vamos a empezar un curso muy 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 interesante, muy importante que es un curso de Whatsapp, que vendría siendo Whatsapp para tontos vamos a hacer un curso de Whatsapp porque, aunque ustedes no lo crean muchas personas no usan ni siquiera el 50% del potencial de Whatsapp entonces vamos a hacer un curso de Whatsapp empezando por lo más básico que es la instalación que es el vídeo número 1 y así sucesivamente vamos a pasar por todas las opciones del Whatsapp, así que nada vamos con el intro y comencemos con el vídeo bien estamos en 2019 para quien está viendo este vídeo quizás en el 2050 pero aquí en el 2019 vamos a instalar nuestro Whatsapp voy a mover la cámara un poquito para acá para ponerle aquí a mi derecha la captura de la pantalla que estoy haciendo vamos a empezar por lo más básico en este curso de Whatsapp vamos a empezar por la instalación para la instalación déjenme primero antes de que venga uno de ustedes a corregirme que tengo la vaina en inglés déjenme primero ponerle el teléfono en español para que la descarga que la descarga del Whatsapp también sea en español no estoy viendo el lenguaje aquí por ningún lado ok ok español ok ahora sí bien muy bien para atrás para atrás ahí cambió el teléfono está en español bien vamos entonces a empezar con lo más básico que es la instalación vamos al Play Store aquí en el Play Store vamos a buscar Whatsapp ok Whatsapp y aquí está nuestra instalación que vamos a instalar seguramente no pide los permisos bueno ahí no lo pidió suena nada si le pide un permiso de algún tipo de aceptar o de autorizar y bien ok requisitos hay que tener una carta sim con internet y hay que tener una carta sim una tarjeta sim un servicio de telefonía una tarjeta sim y wifi pero ya el wifi es para no tener que utilizar los datos todo el tiempo bien aquí le vamos a dar a abrir te damos la bienvenida a Whatsapp le vamos a dar a aceptar vamos a poner el número que estoy utilizando que es el número de teléfono de la tarjeta sim que está dentro de su celular vamos a darle siguiente ahí dice conectando conectando dice vamos a verificar el número de teléfono es correcto si el número es correcto usted le da que sí si no es correcto le da editar y pone el número como tiene que ponerlo aquí vamos a dar ok Whatsapp aquí esperando para detectar automáticamente un sms enviado a este número va a recibir un sms el teléfono ahí ya lo recibió y Whatsapp se terminó de configurar automáticamente aquí nos sale una opción que es la de encontrar y restaurar tu copia de seguridad desde Google Drive permite que Whatsapp pueda acceder a los contactos las fotos del contenido multimedia y los archivos de tu dispositivo si usted tiene una copia de seguridad de una instalación antigua de Whatsapp usted puede obtenerla utilizando aquí esta parte de la pantalla si es una instalación nueva y la primera vez que usted usa Whatsapp usted le da a continuar tiene que permitir acceso a los contactos y acceso al contenido de fotos multimedia y archivos en el dispositivo ok aquí dice que se encontró una copia de seguridad hoy a las 2 de la mañana bla 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 si usted quiere restaurar le da a restaurar si no quiere restaurar le da a omitir yo le voy a dar a restaurar en este caso porque realmente yo acabé de desinstalar Whatsapp para poder hacer este video a ustedes aquí le da a siguiente luego usted va a poder si es la primera vez poner una foto usted le da ahí donde está la foto elegir una fotografía vamos a ver si podemos elegir una fotografía no voy a elegir ninguna vamos a suponer que elegí la que tengo ahí y luego su nombre ese nombre se quedará registrado en este número de teléfono de Whatsapp para no importa en el futuro que dispositivo usted cambie usted usa siempre le va a salir su nombre como es aquí le damos a siguiente inicializando por favor espera un minuto que esperamos, esperamos ahí básicamente lo que está haciendo es el backup recuperando el backup vamos a darle tiempo que haga su recuperación no sé que tanto puede tomar yo no tengo que se me sincronice las imágenes y los videos yo tengo que se me sincronice solamente las informaciones que digo guardar mensajes y archivos aquí usted puede elegir para la copia de seguridad que usted quiere guardar yo regularmente no guardo nada si usted es de una persona que le gusta mantener toda su guardia su conversación es guardada de ella diariamente aquí elige la cuenta en la cual usted quiere que se guarden sus backups de Whatsapp en mi caso es nunca y si tiene Google Drive configurado usted puede poner el Google Drive para que haga el backup o la copia de seguridad de los videos y de la foto y de los mensajes en este momento yo solamente tengo la cuenta de Google para mi backup de seguridad y no tengo de que los videos incluidos entonces abajo dice puedes cambiar estos ajustes en cualquier momento usando Whatsapp ajustes, chats, copias de seguridad aquí vamos a darle ok y finalmente nosotros vamos a poder ver aquí todas nuestras conversaciones vamos a hacer una limpieza bueno no vamos a hacer una limpieza lo vamos a dejar así este ha sido el video de la configuración inicial e instalación de Whatsapp a partir de aquí entonces vamos a hacer los diferentes videos de como aprender a utilizar la aplicación ya ustedes saben mi gente den like compartan y suscríbanse al canal y no olviden compartirlo como acabo de decir si usted cree que le puede servir a alguien más no olviden tampoco suscribirse si quiere activar la campanita mejor todavía y ya ustedes saben mi gente hasta la próxima pao